¿Dónde es la que tú estabas sentado? Yo estaba sentado aquí, aquí, fíjate, es un poco el tribu de para atrás. Yo estaba sentado aquí, eran como, más o menos, dos de la tarde. Yo siempre acostumbro a sentarme aquí, a oír música. Tú mismo has venido acá a esta casa, a compartir con amigos. O sea, ni siquiera eres en la galería. No, no, no aquí, en el corazón de la sala. O sea, entonces yo estoy así, y estamos hablando. De pronto doy un disparo. Y al tiempo que se produce el disparo, siento como un calor ahí. Me pongo la mano acá. Y cuando me veo la mano, está ahí en el sangre. Entonces yo me levanto y digo, Edu, dije, pero me tiraron para matar. Y hago así, me siento acá, que es donde está el compañero, un compañero cantante venezolano, cristiano. Y le digo, Edu, mira, mira, mira allí, hay una unidad del discrín. Tírame un par de fotografías con el celular. Y ya le tiro varias fotos. Y entonces en eso, hago así, el bubige vino corriendo, me trae un paño para que me tapara la sangre. Y cuando miro así, allí hay una unidad de la policía. Yo ni siquiera había visto este hoyo, ¿no? Ese hoyo de... Por ahí entró la bala. Por ahí entró la bala, cruzó el screen, que está aquí. Y entró. No había visto eso. Entonces, ya botando mucha sangre, decido apretarme más y bajar cuando bajo. Y estoy allá en el parqueo. Entonces, llaman al 911. Dura un rato bastante significativo. Y de pronto, como a los 5 o 4, 10 minutos más o menos, entran dos policías con una joven extranjera. Dice, ¿qué pasó aquí? Digo, no, que me tiraron a matar. Entonces, me dicen, ah, es que esta joven venía corriendo, que le habían robado una cartera. Y cuando los supuestos asaltantes se vieron acorralados, di que dispararon. Si todo se lo vio, desde allá afuera, desde allá afuera, ¿verdad? Tirar, pasarme la bala, y pegarse ahí en la pared. Cerca de donde está, allá allá. Allá, detrás. Yo quiero que, o hagan ustedes creer, que sea la versión real del caso. Ojalá.